Más te vale que estaba en pausa el video y te estaba cambiando de video ¿Por qué no pegas eso en buen ambiente? Ah, gracias, gracias Usted fuera bueno que viniera, la usáramos para hacer en serio En realidad, le digo, la vida ahí es bonita y todo Bueno, usted estaba allá Sí Y uno puede, pues, tener lo que uno quiera, ¿verdad? Media vez para pensar Pero a mí, lo que yo extraño, en realidad, es La convivencia Así como nosotros Es que allá no conoce al vecino Y si lo saluda, ni le contesta Aquí también Cada quien en su mundo, oiga Cada quien en su mundo Lo puede ver que se cayó y pasa Hacen el trabajo, doña Dinora ¿Usted no le gustaría tener a otro vecino? Sí ¡Sí! ¡No durmieras día y noche! ¡No durmieras! ¡No durmieras! Porque yo soy una reina, y como ustedes tienen su familia realeza y pura No le gustaría tener a otra reina ahí con usted No, no, no No Ay, veis, si se vale soñar, hija No, no, no No, no, no La verdad Yo le digo en un futuro, sí, yo pienso que sí, me voy a regresar a El Salvador A mí nunca me gustaron los Estados Unidos Y yo estoy allá Haga muy intercambio Me llevaron y Hizo su vida allá, pero Haga muy intercambio, pues Se puede Quisiera muy intercambio, vaca más Vamos a saber y vamos a comprenderlo Imagínese que ni la visa no quieren dar Por eso es para que después no se arrepientan Por eso no la quiero dar Ellos están pensando en ustedes y están pensando en su futuro Para que después no digan para quién me dieron la visa Por culpa de ustedes me quedé en Estados Unidos Y no me gustan Ajá, después van a Lo que le puedo hacer a los gringos es que no piensen en mí Porque yo sí quiero ir Bueno, entonces ya es tardecito Y el almuerzo es para ellos Para ellas Y la familia de Dinora ¿Cuántos andan? Usted Y su Ajá, con el bebé, ¿verdad? Entonces Los invitamos a que pasen a la mesa Quitan los perritos, por favor, mexicana Permiso Pues la realeza, la realeza tiene que pasar Pase, pase, pase mamita Yo de acompañante No, ya va la Alejandra La tía Lidia, compañera, la tía Lidia La tía Lidia A la mía Y la tía Lidia y Y familia Que pasa ese ¿Qué pasa? De último ¿Qué más queda? La llena, la llena, la llena El diablo, Diego Armando Armando Vaya, uno, dos, tres Vaya, uno, dos, tres Vejate que vos quisiste pasar Porque yo al diablo Estaba diciendo que pasaba Pero vos te metiste La reina tenía derecho a pasar Llame el libertad Yo de paz Cuando alguien le demos parranda Pueden ponerlo todo así Y que pase caminando así Es que así es Sí Es que cuando alguien le demos parranda Todo lo tenemos que poner así En el pasillo Y que pase en el camino Pum, pum, pum Ah, de Acá para no hacer mucho polvo va En los entrenos de fútbol Eso aplica, fíjate Si vos cometés algún error En los entrenos de fútbol No, que yo quiero lograr primero La cámara tiene que estar hasta allá Ah, es así porque yo quiero lograr No, es así Esa es la entrega de fútbol ¿Ves acá vienen? No, lo que pasa No, lo que pasa No, lo que pasa Y a los parrandes hagan algo Para que haya parranda Todos se colomban así Lo vamos a pasar No, 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 no ¡Pum, no, no, no! ¡Pum, no, no, no! ¡Pum, no, no! ¡Pum, no, no, no! ¡Pum, no, no, no! Se ve bien chivo, se ve bien chivo Es que es original, es que es original ¡Pum, no, no, no! ¡Pum, no, no, no! ¡Pum, no, no, no! Ya tenía, ya tenía ¡No, hombre, déjame el pato! ¡Pum, no, no, no! Así de valiéndose las parrandas siempre ¡A vuelta! ¡Vágen! 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 ¡Aquí sí va a sonar! ¡Uno! ¡Vágen! ¡Vágen la cabeza! ¡Vágen la cabeza! ¡Vágen! ¡Vágen! ¡Vágen la cabeza! ¿Cómo que lo lleva al régimen? ¡No, hombre, muchas las casas altísicos! ¡Eres que rico es el 7! ¡Vágen! Que chivo, fíjense Que pasa el diablo El diablo, el diablo Se siente rico Se siente rico Pero rápido La tía Lidia viene, la tía Lidia La tía Lidia quiere Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Despacito, Lidia Aproveche Ya ves que amor querida Ya ves que amor querida, Jonathan Ya ves que amor querida Gladys Gladys Por abandonar A la oreja de giro le pegué Oye, ¿qué pasa el diablo? ¿Qué es el diablo? Diablo y la monja Qué rico es el cielo Qué rico es el cielo Venga, mucho masaje Diablo 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 Te queremos, te queremos Diablo, te queremos, te queremos Con la mona Ahí viene el diablo No hay ladrillo Despacio, despacio Despacio, despacio Yo lo veo Hay que pasar corriendo A ver quién te pega No, no, corriendo no No, despacio No, 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 no No sirvió, no sirvió No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Despacio, despacio Despacio Así que va a pasar Calma, diablo Despacio Es que agachar la cabeza Tampoco De regreso De regreso Agachar la cabeza Sin meter manos Así Más abajo Más abajo Más abajo Más Así 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 Dale Sin meter manos Dale Dale La clave Jajaja 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 Puedes terminar de pasar Dale Termina de pasar Jajaja 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 El escucho borroso Se cree que no es pasmada La gladia La gladia La gladia Está contada La gladia Ay, 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 ay Ay, ay Cama La gladia No, la gladia La gladia Pero Que camorra Nayeli 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 A mí A mí Oh, dale Oh, dale Oh, dale ¡No, sin manos, sin manos! ¡Sin manos! ¡No, sin manos! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Besí! ¡Besí! ¡Dale, si se siente rico! ¡Alejandra! 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 La cámara para allá. La cámara para allá. Y sería desde ahí . No, si de aquí de...mira. ¡Hasta truena! ¡Sin meter manos agachadas! No, sin meter manos! ¡Si meter manos! ¡Lag Life comente! ¡Este 방법 dio el pelo! ¡Déjele pues! ¡Déjele pues! Para que no le gustan porque vuelven a regresar. É obvio. ¡Torknownstουμε los laggames! déjale pues se siente rico no, no, hermano no, hermano así mueve solo con las manos pica despacio una gran bajosa me dice que está agitando todas las que le pachanita es que sigue caminando nunca vas a pasar de ahí es que sigue caminando si no, nunca vas a pasar de ahí pollo, pollo, pollo pensó que se iba a salvar pero muy rápido pasó pollo muy rápido, muy rápido nadie ha pasado así rápido nadie ha pasado así rápido vaya muy rápido muy rápido armando armando vaya este blanca blanca aproveche armando viene ay Dios aprovecha aproveche pero va a llegar allá blanca al principio allá la parte va vaya aquí lo recibe aprovecha aproveche con eso con eso mire él anda con la chiquilla con eso 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 por desgraciado por desgraciados Che le che le che che Que regrese, que regrese, que regrese Si, cierto Regrese, que regrese, que regrese